Jornada de enfrentamientos en el Cairo. Diversos altercados han tenido lugar en la plaza de Tadir y en diversos barrios de la capital egipcia en las concentraciones en contra del depuesto presidente Mohamed Mursi. Unos hechos que han tenido lugar después de que el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, pidiera a los ciudadanos que se manifestaran para apoyar a las fuerzas del orden. Pido al ejército que tome el control de la situación hasta que se consiga una hoja de ruta y que nos apoye para que todo vaya bien en Egipto, dice este hombre. Decimos no al terrorismo, a la violencia y a los hermanos musulmanes. El ejército, la policía y el pueblo estamos unidos, comenta esta mujer. Hasta ahora los choques que se han producido en todo el país han dejado siete víctimas y 215 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad. Es un momento crucial para Egipto, dice nuestro corresponsal en el Cairo, especialmente ahora que la gente se ha lanzado a las calles en respuesta a la llamada del ejército egipcio, que apuesta por la voluntad del pueblo para acabar con las diferencias políticas y el ambiente de tensión al mismo tiempo. M.A. 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 M.A.